... En representación de todas las filiales de Federación Agraria de la Región, nos habla el presidente de la filial de Villa Luisa, señor Miguel Peteta. Muy buenos días a todos. Yo quiero agradecerles y felicitarlos a todos los aquí presentes, a la gente del campo y a todos los industriales, empleados, toda la gente del comercio que nos está acompañando. Quiero agradecerles y felicitarles porque estamos haciendo lo que corresponde hacer en democracia. Estamos acá diciendo lo que nos está pasando. Estamos esperando que la señora Presidenta nos escuche. Nosotros lo estamos haciendo pacíficamente. Estamos hace 80 días, 80 días que estamos esperando que nos escuchen. Estoy totalmente convencido de que el campo está reclamando algo que empezó con las retenciones. Pero hoy me parece que se está uniendo mucha gente que no sólo está hablando de retenciones o de la parte económica. Hoy queremos hablar de un país federal, de un país para todos los argentinos, de un país para los pobres, que es mentira lo que están diciendo. La redistribución de la riqueza la hace toda esta gente trabajando y generando más riqueza para que los pobres del interior del país tengan su trabajo digno y no que quieran venir del gobierno nacional a darnos dádivas y a decir lo que tenemos que hacer y a quién corresponde darle o no la plata que mandan de la nación. Y quiero decirle a los compañeros a los cuales estuvimos todos estos días aquí en la ruta que vamos a seguir la lucha, que la vamos a seguir de la misma manera que lo hicimos hasta ahora. Tranquilos, sin cometer errores, esto creo que es largo, pero vamos a ganar en esta lucha, la tenemos que ganar. Gracias, compañeros.